Este martes el director de desarrollo económico del municipio de Saltillo, Blas Flores González, presentó el plan turístico 2019 para el periodo vacacional de Semana Santa, Yo te guío por Saltillo. Les presentamos el programa de atención turística municipal, Yo te guío por Saltillo. ¿En qué consiste este plan estratégico que le hemos llamado Yo te guío por Saltillo? En cinco grandes estrategias, una de ellas es la capacitación, la segunda consiste en módulos de atención y auxilio turístico, la tercera es de vinculación con toda la cadena de valor del turismo, la cuarta es de recorridos turísticos y la quinta es material turístico. Este se divide en cinco ejes, primero la capacitación a policías, meseros, taxistas, vendedores y personal de la presidencia, segundo módulos de atención y auxilio turístico distribuidos en la ciudad para orientar a los visitantes y turistas, la tercera consiste en la vinculación de la cadena de acción de turismo con cámaras empresariales y organismos no gubernamentales, el cuarto un eje que consiste en recorridos turísticos con personal de la dirección por distintos puntos claves de turismo y recorridos en tranvía, y la quinta estrategia es la entrega de material turístico. El proyecto no solo contempla para el periodo vacacional de Semana Santa sino estará vigente todo el año, y adelantó que en los próximos meses darán a conocer un proyecto de promoción turística donde incluye una ruta que destaca el tema paleontológico y la ruta del vino. Vienen proyectos fuertes para seguir potencializando el turismo en la ciudad. Uno de ellos es una campaña de turismo muy intensa, tanto visual, de una difusión regional, local, regional, en ciudades aledañas como lo es Monterrey y en el sur de Texas, que eso lo vamos a estar presentando en mayo-junio. Y también vamos y estamos ya planchando los últimos detalles para poderles presentar una ruta que potencialice nuestra región vitivinícola y nuestra región paleontológica. Agregó que en el periodo de azueto se espera el arribo de entre 350 y 400 mil visitantes que dejen una derrama económica de 110 millones de pesos con una ocupación hotelera del 80%. Con la imagen de Miguel Cerda para RCG informó Enrique Hurtado.